El quien quiera zarandear El quien quiera zarandear Que se arrime a la punta a bailar El quien quiera zarandear Que se arrime a la punta a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Se apunta la gorda y se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la blanca Me mete y saca, saca el mente Me mete y saca, saca el mente El que quiera zarandear y se rime la punta a bailar El que quiera zarandear y se rime la punta a bailar Pero tiene que cantar Me mete y saca, saca, saca el mente Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Se apunta la gorda y se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la banda Se apunta la gorda y se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la blanca Así con ese ritmo Me, me medía y saca Saca, saca en mente Me, me medía y saca Saca, saca en mente Amén Gracias por ver el video.